¡Alo, aló! ¡Alo, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes! Se les quiere de gratis y llega el calchomercato, las tratativas y la eretrochena, las indiscreciones, todo aquello que se mueve por debajo de la mesa, uno se entera y les cuenta a ustedes. Y vamos a hacer el calchomercato porque la gente ya lo estaba pidiendo, del Junior de Barranquilla, el mercado para ser campeón. La gente de Junior quiere ser campeón. Juan Cruz Real, campeón, campeón, campeón. Repítalo conmigo, hinchada de Junior, campeón, 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 campeón. Bueno, entonces, aquí está el calchomercato, todas las tratativas y la eretrochena, el trasbambalinas, las indiscreciones y los nombres. ¿Quién reemplaza a Borja en Junior? ¡Atención! ¡Atención! Traigo bomba. ¡Vaca! Les tengo otro nombre. ¡Añáñáñay! Todo esto llega gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela para que usted esté enterado de las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo Junior. Hay una sección especial para Junior de Barranquilla en OneFootball. Y está todo. Los goles, los en vivos, los análisis de todos los partidos de Junior de Barranquilla, el calchomercato, las tratativas, las negociaciones, los que entran, los que salen. Todo. Un contenido multimedia espectacular solamente para los hinchas de Junior. Ustedes activan las notificaciones, le dan seguir a Junior de Barranquilla y tienen todo el día información del equipo Tiburón, información exclusiva, información de calidad, no cualquier cosa ahí. No, no, no. Información de calidad. Eso solamente lo ofrece OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela totalmente gratis, pero totalmente gratis. Vea, lo puede hacer a través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean, descargan o a través del enlace que yo les dejo en la descripción de este video. Ahí en la descripción hay un enlace, ustedes pinchan y descargan OneFootball, 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 la app que es solamente para futboleros. OneFootball, OneFootball, la única que está en más de 40 idiomas. OneFootball, OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. OneFootball, OneFootball. De hecho, estos nombres que tengo aquí, el 9 para Junior de Barranquilla, lo vengo en fútbol. Ahí está. Bueno, a ver, arranquemos por el técnico. Continuidad de Juan Cruz Real en Junior de Barranquilla. La dirigencia le está dando tiempo y le está dando continuidad, que son los dos, los dos van ligados naturalmente, pero son los dos elementos que usted necesita, ¿cierto? La continuidad y el tiempo para ajustar y estructurar la plantilla, ¿cierto? Para hacerle ajustes a la plantilla campeonato tras campeonato. Hay que hacerle ajustes a la plantilla y también para modular, raya, enriquecer la cultura de juego. Es que si no hay tiempo y no hay continuidad va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Si eso cada tres meses, cada seis meses están echando un técnico, pues va a ser muy difícil que se ajuste, que se estructure una buena plantilla, ¿cierto? En función de las necesidades del equipo, no de caprichos ni de fichajes rimbombantes, no, 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 sino en función de las necesidades nominales, tácticas, estructurales del equipo. Y pues naturalmente, si no hay tiempo y no hay continuidad, va a ser muy difícil que se pueda modular y enriquecer la cultura de juego. Él ya arrancó, ya digamos que Junior tiene algunos elementos de la cultura de juego con Juan Cruz Real. Ya el técnico también conoce a muchos de sus jugadores, ellos también lo conocen a él. Y pues naturalmente aquí le están dando tiempo y continuidad, que me parece muy bien, para que el tipo ajuste, estructure mejor la plantilla, la pueda robustecer y para que module y enriquezca la cultura de juego. Listo, partimos de ahí. Punto número uno. Lo que no quiere decir que pues seis meses más sin un título, ¿no? Junior va a tener dos competiciones y en Junior hay que ganar. Junior no se puede ir un año sin ganar nada. Por la inversión, por el talento, por la calidad. Así su proyecto esté en etapas iniciales, como está, evidentemente, en etapas iniciales. Claro que Juan Cruz Real no llegó de cero, ¿no? Tampoco. Había algo, pues, en Junior de Barranquilla. Empezando porque hay un montón de años de historia en Junior de Barranquilla. O sea, no es que llegó Juan Cruz Real y Junior es un antes y un después. No, tampoco es el Mesías y el Salvador. No, 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 no. En Junior ya habían cosas. Pero digamos que es un técnico que está implementando unas ideas, una forma de trabajar, una cultura de juego y pues naturalmente eso lleva tiempo. Pero para el segundo semestre hay que ganar algo. O la Copa o la Liga. Pero hay que ganar, sí, en serio. Porque el ganar y los títulos también hacen parte de los procesos y de los proyectos. Eso va también robusteciendo la moral del plantel y un aire de grandeza que se ha de tener para poder pelear, para poder competir o para poder continuar en competencia. Entonces, Junior tiene que ganar, evidentemente, tiene que ganar en este segundo semestre del año. Listo. Salidas. Estas son indiscreciones del mercado. He escuchado que se va a Cetré, que se va a Zambuesa, que se va a Cariaco. Y pues naturalmente lo de Borja, ¿no? Lo de Miguel Borja. Que para Junior de Barranquilla, como dirían en Brasil, voy a utilizar una expresión brasileña que me gusta bastante en portugués, es un negocio da China. Un negocio da China es un negociazo. Un negociazo para Junior de Barranquilla. Cinco millones de los verdes por el 50% del pase. Por un jugador de 29 años que estaba en el último tiempo desconectado del mundo Junior. Me parece fenomenal. Maravillón. Fantasichicón. Hay que correr a hacer eso. ¿Cierto? Están incluso demorados para oficializar la vaina. Es un negocio da China para Junior de Barranquilla. Recuperar cinco de los verdes por el 50%. Claro que, pues ustedes saben que ahí también hay una parte de Palmeiras. Junior compró apenas una parte de Palmeiras, etcétera, etcétera. Entonces no es una tratativa sencilla. Pero, pero, pues esa cifra por un jugador de 29 años, que le repito, no estaba conectado con el mundo Junior en el último tiempo, pues la verdad es que es un negociazo. Pero un negociazo. Y también es un desafío enorme y lindo para el jugador, para el futbolista, ¿no? Reemplazar nada más y nada menos que a Julián Álvarez en el club atlético River Plate, que tiene la obligación de ser campeón de la Copa Libertadores de América. Entonces, esto es un gana-gana. Gana Junior y gana también Borja. Porque, pues imagínese, ir a los 29 años a probar finura en un grande del continente. En un grande del continente. Ojalá allí, pues naturalmente, el muñeco Gallardo logre transmitirle esos valores que tiene River y que lo han hecho grande en el último tiempo, ¿no? Esa intensidad, esa presión alta, esa agresividad para presionar, esa continuidad en el juego. Cosas que evidentemente no tenía Borja en Junior de Barranquilla. Borja tiene gol y es un goleador violento, pero violento. Es un tremendo goleador. Y si le suma eso, que son cuestiones que le puede sumar porque son aspectos volitivos, emotivo-volitivos. O sea, Borja tiene la capacidad de hacer goles. Y esa es una cuestión motriz, motriz que viene incluso con él, que naturalmente la ha desarrollado y la ha perfeccionado. Pero eso es genético. Eso es genético. Viene en su estructura, ¿cierto? Pero lo otro es una cuestión actitudinal. Es una cuestión mental. Es una cuestión volitiva de voluntad. Ese presionar, ese apretar. Y, pues, naturalmente, si en River todo el mundo lo hace, yo creo que él tendrá que entrar en esa sintonía. Y también no tirarse por cualquier cosa, no simular tanta falta. Porque allá es dan zapato, dan garrote en el fútbol argentino. Y en la Copa Libertadores, en las instancias finales, donde ya están los equipos grandes y fuertes del continente. Se da y se da y se da. Y hay que jugar, levantarse y juegue. Levanta y juegue, 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 juegue. Y no se quede ahí tirado en el piso. No simule, no esto. Porque hay que jugar y jugar. Bueno, esas son cosas que le va a exigir el medio a Miguel Ángel Borja. Y por eso digo que es un lindo desafío para el jugador. Para que le sume, para que le agregue a su gran capacidad goleadora. Que la tiene, porque es un bomber. Es un auténtico bomber que le sume. Esos otros aspectos del juego para que sea un jugador mucho más... Con un menú mucho más amplio. Con mucho más recurso. Incluso, ¿por qué no? Con una posibilidad de ir al fútbol europeo. ¿Por qué no? Si la rompe en River Plate, que es una vitrina violentísima. Violentísima. Bien. Entonces, gana-gana para Junior. Y gana-gana también para Miguel Ángel Borja. Es un gana-gana. Listo. Mercado, atención, nombres. Entonces, ¿qué necesita Junior? ¿Qué necesita? ¿Qué lugares del campo? ¿Qué demarcaciones? Necesita reforzar el equipo tiburón. Un lateral por izquierda. Que le compita a Fuentes. Ewin Velasco no dio resultado en Junior de Barranquilla. Se necesita un lateral por zona izquierda. Que le compita a Fuentes. Ahorita vamos con los nombres. Un central de raza, de categoría y de fuerza. Porque me parece que Arias es muy bueno. Pero le falta esa fuerza en la defensa. Me parece que Rosero... No. No cuaja. Entonces necesita sí o sí un central. Junior de Barranquilla. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Con power. Con poder. Listo. Necesita un volante mixto. Que sepa jugar desde atrás. Desde la base. Pero que también sepa llegar. Desdoblar. Es importante ese tipo de jugadores hoy por hoy. Que tenga esa polivalencia. Que tenga esa plusvalía. ¿No? De jugar más posicional. Pero también. De jugar con mucha más capacidad de movimiento y de acción. En el espacio en vertical. Necesita un extremo. Y necesita un delantero. Yo entiendo que Juan Cruz Real. No pudo hacer muchas cosas en este semestre. Futbolísticamente hablando. En cuanto a cultura de juego. Porque pues... No es sencillo llegar a un equipo casi armado. Porque estaba casi armado Junior de Barranquilla cuando él llegó. E imprimir o impregnar determinados conceptos en jugadores que de pronto no tienen ese sentir. ¿No? Por ejemplo. El pressing ultra ofensivo. Que siento yo le gusta a Juan Cruz Real. A él le gusta equipos presionantes. ¿No? De presión permanente. Continua. Obviamente en Barranquilla hay que regularse por la humedad. Y si los partidos son en la tarde. Pues más complicado. Aunque normalmente Junior juega en horas de la tarde noche. Y ahí ya pues el calor descendió. Y eso ayuda un poco. Pero entiendo que él pues se haya tenido que negar a hacer determinadas cosas. Porque tampoco quería chocar de una vez con el plantel. No. Es que tienen que... Como un dictador. Tienen que hacer esto. Y punto. Y ta ta ta. Y él mismo lo dijo. Y lo reconoció. Y nosotros lo veíamos. Lo sentíamos. Y lo decíamos acá. En cada uno de los partidos. Que el técnico estaba un poquito maniatado. Amarrado. Porque. Por ejemplo. Con Borja. No se puede hacer eso. ¿No? Una presión ahí. Vaya. Y ta. Con Albornoz. De pronto tampoco. En fin. Hay una serie de jugadores con los que. Con Inestrosa usted sí puede hacer eso. Inestrosa sí. Se le lanza a cualquier cosa. Entonces. Y también la contrapresión. O el contrapressing. Que es la reacción. Cuando el equipo está instalado en campamento enemigo. Y es la reacción inmediata a la pérdida. Y la recuperación también inmediata a la pérdida. Pero para eso se necesita mucha agresividad. Y hay jugadores que no tienen eso. Y más en el fútbol colombiano. Por cultura. Por idiosincrasia. Por formación. No tienen eso. Entonces. Al técnico quizá le tocó reprimirse a Juan Cruz Real. En muchas de esas cosas. Pero por eso. Como ahora puede ajustar el plantel. ¿Cierto? Tiene esa posibilidad. Pues seguramente. Va a empezar a llevar jugadores con esas características. Para hacer eso. Se necesita energía. Que se traduce en juventud. Se necesita. Hambre. Se necesita. Disposición. Se necesita. Disponibilidad. Se necesita. Mente abierta. Bueno. Se necesitan una serie de elementos. Que la gente joven puede dar. Entonces. Los refuerzos. Tienen que ser. Evidentemente. Jugadores. Con energía. Con juventud. Con vitalidad. Con ese espíritu competitivo. Agresivo. Para hacer ese tipo de cosas. Entonces. Cuando por ejemplo. Hablan de Carlos Baca. Que es un nombre que suena. Cada seis meses. En Juniors de Barranquilla. Yo no sé si Carlos Baca. No creo. Por la edad. Tenga ya esas virtudes. O esas capacidades. O esa energía. Para hacer este tipo de cosas. Que quiere hacer Juan Cruz Real. En Juniors de Barranquilla. Ahora. Carlos Baca puede ayudar. En cuanto a esa cuota de experiencia. Y es un tipo de la casa. Y si lo llevan. Para que influya positivamente. En el vestuario. Etcétera. Etcétera. Ya quemando. Sus últimos cartuchos. Bienvenido sea. Pero pues. Para la cultura de juego. Que quiere implementar. Juniors de Barranquilla. Para ser un equipo poderoso. Realmente. Pues necesita. Más cosas que Carlos Baca. No estoy diciendo. Que no necesite a Carlos Baca. Sí. Seguramente. En otros aspectos. De vestuario. De liderazgo. De técnica. También. Porque pues. Carlos Baca. Con un pase. Desbarata. Una defensa. O con un toque al balón. Puede desbaratar una defensa. Por su experiencia. Y por su calidad. Pues le puede dar. Pero entonces. Hablemos de esos jugadores. Listo. Lateral izquierdo. Pues el mejor hoy es Junior Hernández. Que juega muy bien. Pero muy bien. En el conjunto. En el conjunto de Portesto Lima. Para la posición de central. Necesita un central. Necesita un central estilo Marlon Torres. O Diamantino Quiñones. O José Moya. O Sergio Mosquera. Alguno de esos tres. Que tiene el Deporte Estolima. Quiñones, Moya, Mosquera y Marlon Torres. Están ahí en la carpeta. Para la posición de volante mixto. Diego Moreno del Envigado. Es un jugador. Es un volante muy moderno. De ida y vuelta. Nelson de Osa. Que hizo una muy buena campaña con el Huila. Se fue al fútbol del exterior. Y es una muy buena alternativa. Porque es un jugador con esas características. Tiene juventud. Tiene ida y vuelta. Buen pie. Agresividad también en la marca. Debido a su juventud. E incluso. Ahí en la baraja y en la carpeta. Está Pablo Lima. De la equidad. Tiene 31 años. Ya adaptado al medio. Un jugador que en altura corre. Porque no va a correr en el llano. Líder. De buen pie. Polivalente. Puede jugar de medio centro. Pero con buen pie. Puede jugar de llegador. Con cierta cuota de gol. Esa es una buena posibilidad. Esa es una buena posibilidad. Y Maduro. Ya ha crecido. Tampoco está de 35, 36. Ya al borde del retiro. Quemando sus últimos cartuchos. Pero tampoco es un niño. Pablo Lima. Para la zona de los extremos. Extremos con gol. Con llegada. Con pegada. Pero también con marca. Con agresividad. Camacho de la equidad. Y el mismo Chavera de la equidad. Y ustedes dicen. Oiga. Pero es que usted se quiere llevar a toda la equidad. Para Junior. Pues que la equidad es un gran campeonato. Y era un muy buen equipo. Eso es lo que hay que valorarle. Vean a la equidad. Jugaba muy pero muy bien. Con y sin balón. Atrás y adelante. Y esos dos tienen gol. Tienen llegada. Son agresivos. Tienen juventud. 24, 25 años. Camacho y Chavera. Y dan aire fresco. Y tienen hambre. Porque en la equidad. Por lo menos mostraron. Tener mucha hambre. Corrían como bestias. Como bestias. Y en Junior se necesita gente que corra. No es que Junior a veces es muy like. No. Muy like. Muy cómodos son allá. O sea. Necesita gente que se ponga al overol. A laburar. Laburantes. Y atención a este nombre para la posición de delantero. Porque yo sé que la gente de Junior. Bueno. Y se va a Borja. Y qué. Pues bueno. Ahí queda Fernando Uribe. Y tendrá que marcar la diferencia. No. Si llega Carlos Baca. Pues eso. Un. 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 Valor agregado. En caso de que llegue. Pero. Atención al nombre. Atención al jugador. Que por arriba. Da soluciones. En el juego aéreo directo. Incluso. Es una solución para el juego directo. Cuando presionen a Junior. Y no pueda salir jugando. Pues. El plan B. Jugar en largo. Y ese jugador. Es un buen poste. Da. Accesos. Al tercio ofensivo. Es decir. Sostiene. Cuando se la dan. Sostiene. Para que el equipo pueda. Desdoblar. Ganar altura a sus compañeros. Y entrar al tercio ofensivo. Es bueno en la pelota parada. A favor y en contra. Por su altura. Tiene gol. Y tiene esa energía para presionar. Para apretar. Para marcar. Para corretear. Para perseguir. Más. La contrapresión. No el contra. Sí. La contrapresión. Veinticinco años. Pablo Zabac. De la equidad. Pablo Zabac. De la equidad. No es un nombre rimbombante. Vea que yo aquí no les hablo pues de. A ver. ¿Quién? Un goleador hoy por hoy del fútbol sudamericano. Bueno. No. No les estoy hablando aquí de. No, no, no. Del fútbol sudamericano. De Hulk. De Hulk. No, no, no. O de. El que juega en el Flamengo. Bueno. En fin. Gabigol. No, no, no. No les estoy hablando de. Estoy hablando de un jugador que está en la equidad. Pero que ha mostrado una evolución. Y que ha mostrado que puede reunir los requisitos. Cierto. Que exige ese modelo de juego del técnico de Junior de Barranquilla. Y que tiene hambre. Porque a este jugador se le ve con hambre. Se le ve serio. Se le ve bien puesto. Se le ve con orden. Personal. Etcétera, etcétera. Entonces. Pablo Zabac. Bueno. Ahí está. Yo creo que los ciencias del Junior que estaban pidiendo el calcio. Mercato Completo. Han quedado bien servidos. Opinen ustedes. Se les quiere de gratis. Un like si les ha gustado esta milonga. Y si no. Un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao, parche. Que empiece la opinadera. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Que se venga opinadera total. Chao, parche.